Hola, muy buenas tardes, soy Mariana Romo, licenciada en psicología, y en esta ocasión nos acompaña un amigo, una persona que nos va a explicar un tema que pues actualmente estamos viviendo y que nos incumbe a todos. Él es Yacir, Yacir, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El tema de hoy se va a tratar en sí de cómo las personas o maestros encargados de educación han vivido o han experimentado la cuarentena, al igual que pues los alumnos. Es importante mencionar que dentro de este panorama en el cual pues tenemos clases virtuales, los cuales han complicado un poco la situación, pues, ¿cómo se ha vivido? Yacir, en esta ocasión vamos a hablar en sí de tu experiencia, ya que tú eres director de dónde. Soy director de la telesecundaria Valentín Gómez Farías, donde estamos en la comunidad de Ejido Ciénaga de Mora. Ok, bueno, vamos a ir como paso a paso y explicando el por qué esta situación. Tú que has vivido, pues, en sí esta situación de ser maestro y director y tratar con alumnos, papás, ¿cómo te has sentido en sí tú en situación de que pues tienes esta responsabilidad? Esta responsabilidad es algo muy grande, la verdad. Llegas en un momento en el que no sabes cómo tratar tanto a los alumnos y a los padres de familia. Comenzamos desde el proceso cuando apenas iniciaba la cuarentena, donde de repente, de un momento a otro, si tenías un rol donde trabajabas de cierta hora y te mantenías activo, a donde te limitan a muchas cosas que tú hacías. Igual con los alumnos donde iban quizás a sacar energías, a desestresarse, a tener un conocimiento. Y también los padres de familia que tenían tiempo para hacer sus cosas, algunos trabajos, etcétera, que tenían así. Entonces, sobre eso, la responsabilidad era algo demasiado apresurada en decirles o saber platicar con ellos para calmar la situación a como ahorita estamos trabajando. Me imagino que en este proceso, pues tuviste que tener muchos cambios personales, o sea, tanto de, no sé, si vivías aquí, irte para allá o vivir allá. ¿Cómo le hacías en ese aspecto? Mira, también por cosas sobre la contingencia y los tratos de no acercarse tanto, yo he estado viviendo aquí, pero como también allá no podemos comunicarnos o no nos podíamos comunicar en cierto modo, tenía que ir ciertas ocasiones, pedirle a ciertos alumnos, padres de familia, acérquense de uno, de dos, con todas las medidas de seguridad para poder platicar, para poder ver el seguimiento, entregarles trabajo y también ver en qué situación están, cómo se sienten con ese trabajo que estamos realizando. ¿Tú cómo ayudas a los estudiantes a que se entiendan esta situación? Porque tú eres director de una escuela. ¿Cómo ayudas a estos niños a entender por la situación por la cual estamos pasando? Bueno, trabajamos de muchos modos. Ahorita, lo bueno que la Secretaría del Estado también nos capacita para poder trabajar con ellos, nuestro supervisor, ATP, nos manda material de apoyo y en el momento que nosotros tenemos algo, los niños ahorita, por cuestiones de la comunidad, ya pusieron internet, me puedo comunicar, trabajo con ellos sobre cómo te sientes, cómo estás, incluso hasta poder jugar con ellos cuando llegan a poner un estado bien para sacarlos sobre ese pequeño estrés donde me dicen, maestro, ya me cansé, quiero tener clases, cómo lo hacemos, cuando me dice una mamá, este, director, cuando entramos a clases y yo, este, mamás. Les voy a platicar cómo está la situación, trabajamos así, la cuarentena, todo lo que está, el proceso que lleva, lo de un virus, hasta cuándo podemos entrar y todo también lo que nos está dando la Secretaría para poder trabajar con ellos y explicarle a los padres de familia también cómo y en qué procesos vamos trabajando para que se vayan sintiendo un poquito más seguros y cómodos porque llega un momento en el que ya se saturan y ya nos presionan, pero cuando les volvemos a explicar cómo es el proceso, cómo se está trabajando y ahorita que ya se está hasta aceptando voluntarios para que trabajen en la telesecundaria de cierto número de niños, ya se están sintiendo más relajados, menos presionados, los padres de familia y los alumnos ya se están sintiendo más aceptados hasta que socializan y vuelven a ver otra vez rostros diferentes que no son los mismos de su casa. En esta situación de que ya no van a la escuela, ya no tienen interacción con compañeros y maestros, ¿cómo tú has visto que afecta a tus alumnos? O sea, ¿cómo le han afectado a los niños el hecho de que ya no van a las escuelas? Que a veces hasta para los papás era así como de voy a llevar a mis hijos a la escuela y me voy a relajar y voy a hacer algo. ¿Cómo tú has visto que ha afectado? La escuela ha afectado bastante. Muchos niños han tomado hasta la iniciativa de quererse salir. Sienten aburrido, desesperante, se sienten a veces solos porque llegan a, allá llegan a tener amistades con las que pueden salir y hablar, expresarse, cosa que no hacen en su casa. Incluso con algunos papás se sienten hasta enojados, hasta se pelean. Llega un momento en el que cada uno necesita su privacidad, tanto como de papá y alumno. Y ellos también tienen una confianza con nosotros donde también nos cuentan cosas. Y es cuando se desahogan y son ellos. Quizás es un cierto modo decir que en una casa son unas personas y en la escuela son otras. Pero es su naturaleza de ser unos estudiantes. Y a la cuarentena como están, llegan a tener una represión de sus cosas, de su esencia, de cómo son ellos. Y terminan a veces queriéndose salir o queriendo irse a trabajar. Buscan alternativas para poder sobresalir de esta cuarentena. Hay que recordarle a los papás y alumnos que esta situación por la que estamos pasando, pues no es nada fácil. Pero también hay que entender la situación emocional por la cual pasan estos niños y hasta los papás. Que hay veces, y hemos visto muchos videos y situaciones, y hasta nos ha pasado quizás a nosotros, que queremos ayudarle a los niños y nos desesperamos. Nos centramos como en un estado de ansiedad de, pues, ¿qué hago? Si no, nunca había tratado con esta situación. Yacir, ¿tú qué recomendarías para el canal de comunicación con papás, alumnos y maestros? Bien, yo recomendaría que en este aspecto nosotros los maestros estamos capacitados para trabajar con los alumnos, alrededor de 15, 20, 40. Y cuando tienes nada más a tu hijo, que ves la realidad de cómo trabaja y no puedes trabajar a ciertos modos, también como padre se desespera. Recomendaría que platicaran más entre ellos, se conocieran un poquito más en cómo me gusta trabajar, si me gusta hasta tener un poquito de flojera para después ponerme a trabajar muy bien, si necesito desestresarme y a lo mejor darme una vueltita o incluso escucharme como hijo, decir, papá, pues la verdad ahorita no les entendí nada de estas materias y lo quiero hacer hasta mañana. Porque si de repente los papás dicen, es que el maestro, es que el otro. Y también para decirle a los maestros, debemos de ser conscientes que todos los contextos son muy diferentes. Todo el lugar, tanto padres como alumnos como maestros, tenemos diferentes formas de aprender, nosotros enseñar, pero tampoco exagerarlos y entregarles todo el trabajo a manos llenas y decirles esto, esto, esto y el otro. Y dejarlos en un nivel saturado que tampoco se pueda trabajar muy bien. Así que tener conciencia de que también debemos descansar, de que si en un momento u otro ya trabajamos una semana, si no, ¿por qué no dejarlos de libertad? Ciertos modos decir, ¿sabes qué? Hoy tu tarea puede ser un juego. Invéntate un juego. Conoce más a tu familia, conócete a ti. Pregúntate por qué eres esto, en qué puedes mejorar. Para tener más conciencia y ellas también puedan quitarse esa ansiedad de decir solamente, trabajo, necesito enviar tareas y conexiones virtuales, porque es a lo que ahorita nada más nos dedicamos. Y los padres de familia, por igual, porque es de mandar al hijo, conéctate, ya es hora mandar el trabajo, o incluso si ellos utilizan un celular, tener lleno muchísimas fotos para mandarlas al maestro. Y sí, tenemos que también los maestros decir, ¿sabes qué? Ya les mandé mucho trabajo. Ok, y hasta para uno puedes descansar también, porque para uno a veces es muy pesado tener bastante como de 70 archivos por alumno y también ver el trabajo y qué vamos a hacer. Y pues para que uno también se relaje, porque también uno de repente se estresa, que tengo que subir esta evidencia de acá, este de otro lado, y es también bastante para cada uno. El trabajo sí es difícil, pero igual también poderlo hacer relajado no lo hace menos. Podría ser también para ayuda de cada uno. Muchas gracias, Yacy, por esta información que, pues, actualmente todos los papás, todos los tíos, todos los abuelas estamos viviendo. Hay que entender que esta situación por la cual estamos pasando no la tenemos que tomar de una manera agresiva o mala. Tenemos que habituarnos y adaptarnos ante la situación por la cual estamos pasando. Y Asir, no sé si quieras agregar algo más. Solamente decir que, pues, cada uno de nosotros como maestros trabaja diferente. Créanme que papás no se desesperen si realmente nosotros nos capacitamos, si trabajamos bastante para mejorar cada uno de la educación y también para el trabajo con ustedes. Entonces, pero tomemos bastante conciencia en que solamente juntos vamos a poder salir de este, pues, cambio que hemos tenido que jamás pensamos que llegaría a pasar. Pero, pues, que nos quede la experiencia que en algún momento puede volver a salir, que estemos en presenciales y quizá en otro momento vuelva a suceder lo mismo y tengamos la idea de cómo es este trabajo para que ya no nos agarre de sorpresa. Muchas gracias, Asir. Te agradezco por toda esta información. Y, pues, a ustedes, gracias por vernos. Espero que les haya servido esta información. Que tengan en cuenta las herramientas que Asir nos acaba de ofrecer. Esto es Psicocultura. Soy Mariana Romo y sigue nuestro canal 10TV. ¡Suscríbete al canal 10TV!